No a ganar esta barra y no verás, no te dejas, no te dejas de alentar. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar esta barra y no verás, no te dejas, no te dejas de alentar. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar esta barra y no verás, no te dejas, no te dejas de alentar. Vamos, Argentina, vamos a ganar esta barra y no verás, no te dejas, no te dejas de alentar. Vamos, Argentina, sabes que yo te quiero. Hoy hay que ganar, dice Pinedo, esta ischada loca y está todo por la copa, la gente tiene a ver, sin maradona.